Este es el puente con el que la comunidad de San Juan del Urigancho lucha contra la estigmatización. El proyecto Lomas del Mirador es un espacio con el que sus habitantes buscan proteger 250 hectáreas de ecosistema en el Cerro Peruano y generar ingresos a través de una actividad turística respetuosa con el medio ambiente. El puente colgante, compuesto por tablas de colores en el que se divisan debajo miles de casas que componen el distrito, invita a los turistas para conseguir esa foto viral. Con el turismo entendimos que podíamos aprovechar este ecosistema de la mejor forma, sin impactarlo, sin destruirlo y generando beneficios a la población. Jormán Cabello, cofundador de la organización Haz tu Mundo Verde, es una de las 1,2 millones de personas que viven y han crecido en este lugar buscando cambiar la forma de ver las cosas y mejorar protegiendo uno de los pulmones de la ciudad. Nosotros hemos crecido sin tener parques, sin tener losas deportivas, sin tener espacios públicos de calidad y una de nuestras únicas alternativas de juego, de diversión, de recreación era subir al cerro. Y este cerro en invierno se llenaba de plantas, entonces eso nos motivaba aún más. Pero lastimosamente este, como todos los cerros que tiene San Juan de Urigancho y otros distritos, están siendo invadidos, están siendo destruidos. Esta iniciativa empezó con pequeñas vistas por las lomas que poco a poco iban atrayendo más personas. Sin embargo, sus creadores eran conscientes que para lograr cambios que impactaran a los vecinos, tenían que subir un nivel y crear una atracción turística. Y con este puente colgante realmente fotogénico lo han conseguido. En la actualidad, las redes, principalmente TikTok, han sido uno de los grandes canales para dar a conocer este mágico lugar, atrayendo a influencers, viajeros, medios, canales de televisión, entre muchos otros. Y con ello, permitir que llegue a más personas y que la población entienda y conozca que San Juan de Urigancho no es solamente algo negativo, peligroso o con delincuencia, sino es un destino turístico e intrépido.